bueno señores y señoras seguimos con el hombre que nos deja mujer en el suelo que dije mi tío marco aquí siempre trabajando haciendo siempre productos para salir a vender ahorita casi no quería salir porque estoy friendo ahorita le dije al cipote que me ayudara a embolsar una panada de chicharrones que dejé ahí tapado por mientras tal vez me ayuden a embolsarla si quiera la que está allí y sellarla porque ya las papitas ya las hice sólo me salieron unas pocas como 30 bolsas nomás no quiero grabar con ese hombre ese mal hombre arruinado se mete a problemas arroyos sólo porque ya me aparte de eso no puedo vivir ahí porque mucho mucho vergueo en la casa también ella prefirió a su hijo que a usted sencillamente entonces que quede con él marco hablando de ese tema de su hijo se recuerda que nosotros ya habíamos planificado ya habíamos hablado ya habíamos programado hacer un vídeo usted y su hijo y hoyo que le pidiera disculpas es más ya se había acordado todo eso pero al final no se pudo porque él pues decidió 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 pues ya no seguir y respetamos pero usted yo escuchado por ahí que quienes que quieran hacer ese vídeo y está bien si lo pueden hacer pero nosotros ya lo teníamos programado no me doy cuenta quién quién quiere a quién quiere hacer ese vídeo porque a mí un chaval o de esa va me dijo me dice la misteriosa me dice que ella hablar con vos me dice no fregués me dice la misteriosa es grabar con ella me dice la misteriosa te quiere a vos me dice y es fije calzón me dice quédate con ella también grabando no jodas me dice fíjate que ella quiere ella te la llamo me dice si tienes el número de ella pues le digo yo si me dice si lo tengo entonces yo no le dije que la llamara lo que yo le dije que yo ya no quiero ya no quiero que me grabe ella porque me hizo varios vídeos y nunca me los pagó quedó de pagármelos y nunca me los pagó entonces yo por eso otra cosa le dije yo que después que se fue volvió de vuelta y al punto me dice no jodas vení vení kilimaco me dice la misteriosa quiere hablar te mando un audio ahorita escucharlo dígale a kilimaco que se vaya a tal parte que va a estar yo yo dice en tal parte de fulano de tal que yo ahí va a estar yo y que allí quiero quiero irlo a grabar con yo y entonces cuando le dije yo al chaval no dígale 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 a la muchacha esa que yo no grabo esos vídeos no los grabo porque en primer lugar en primer lugar ella lo que quiere que yo me disculpe y que el guirro me pida disculpas a mí y yo con él otra cosa le dije yo esos vídeos así le dije yo como pueden ser de como pueden ser de corazón puede ser desde el labio para afuera por interés o por interés ajá otra le dije yo esos vídeos ese vídeo tal vez lo pueden lo pueden decir que sí que lo perdono y que ya estuvo te busquen es que eso no es de confiarse a uno porque esos vídeos no 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 yo 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 lo digo consejo usted no se confíe no 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 yo le he dicho a usted a roger no se confíe porque el problema es que cuando una persona maco anda bien es una pero cuando una persona anda borracha o ingiere sustancias como droga todo etcétera cambia se lo digo porque yo conozco amigos que y bueno citó son miel pero cuando ya andan con alcohol pasado de la blanca y miran enemigos donde no hay hay más más alguien que le hagan algo no 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 entonces yo siempre le he dicho a usted maco no se confíe de nadie no de nadie y que yo no me confío si yo casi no casi ni salgo aquí pues ni salgo aquí cuando yo quiera ir a dar una vuelta la voy a dar al centro o si no me voy para zamora a dar una vuelta allá de la familia me voy a dar y me relajo también donde ando vendiendo maco pero yo he escuchado varios youtuberos de acá de tocoa y yo entiendo también pero ustedes maco en el caso usted cuando alguien porque usted sabe de que nosotros lo grabamos y siempre le damos o sea yo le digo maco el lugar 500 fuera después del video yo los doy pero así como ustedes estos canales que no tienen vista o que de repente andan buscando personajes de varios canales para levantar ustedes porque no son inteligentes como maria chichuy y ustedes piden el dinero adelantado o sea bueno dame mil y me grabas dos tres cuatro videos se los da y los agarra porque el problema es maco es cuando usted ya lo graba es como ahorita verdad lo estoy grabando y si yo le prometí que le iba a dar y después le digo no maco no ando después se lo voy a dar eso no es palabra no eso no es palabra entonces ustedes tienen que ser inteligentes y el problema de ustedes es que a veces los agarran también un poco ya bebidos va otra cosa le dije yo a este chavalo un video eso no vale mil empiras no vale dos mil ni tres mil vale cinco mil empiras cinco mil vale el video no no yo no lo hago entonces ya no yo lo iba a hacer bueno gracias a dios no pero usted me dijo que eso quería baje me recuerda que usted me mandó a decir con mi mamá que ocupaba que cinco mil por ese video si o no 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 sí 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 que cinco mil si si dígale a yalvi que el video es caro le digo yo porque es cierto me mandó a ir eso que no se puede cinco mil va y eso vale ese video porque uno va arriesgando otra cosa después se confía a uno después a la hora y a la hora puede ser muerto uno no es cierto tiene razón usted mire que usted usted tiene que me llega que usted me cinco no sé que usted usted ha sido usted ha sido usted ha sido un viejito inteligente maco maco y recuerde que usted nosotros que lo levantamos a veces con las vistas porque a veces usted lo agarra jula no me engane y lo quema marito lo quema igual que amarito mira culebrero nosotros lo levantamos nosotros lo levantamos pero ya ahorita volvió a lo rural con los niños si entonces tal vez uno tiene esa ese carisma o de repente tiene esa gente que le gusta como un horario entonces yo le digo maco usted no tiene contrato con nadie usted puede grabar pero usted no se deje joder cobre su pistillo no yo así les he dicho a este a ese muchacho le dije que dije yo desde la misteriosa que dijo que juega que no sé qué quiere estar allá pues dígale que si quiere ver ese vídeo si quiere que hagamos el vídeo que aliste cinco mil la misteriosa no puede dar quinientos pesos y para esto ya pura pija los danos hoy dios mío maco maco y mire mire maco estos canales si quieren crecer o agarra vista que invierta si a uno le a a uno le ha costado maco estar donde están ves y jeje mire maco empezar un personaje de cero no es fácil no es fácil bueno y aquí solo habemos dos o tres canales como los que tenemos buenos personajes y buenas vistas y los demás los demás están esperando que uno suelte un personaje para caerle mira salatiel cuando lo dejamos de grabar lo quemaron al pobre hombre tantos canales que lo grababan a usted también lo grababan va que lo grabamos jugando y mangano lo queman hombre entonces estos estos canales pequeños en teoría por decir así canales que pequeños que han tenido de repente la suerte que han encontrado personajes ya hechos han subido suscriptores y de vista pero así como usted maco no sea caballo te lo digo de corazón cobre ya no se puede así que uno no hay que confiar hay que cobrar primero yo ya me cerré que mientras no me paguen primero yo no grabo que primero la tuza y después pues ya uno ya se presenta tienen que invertir pues inviertan eh inviertan eh usted cree que sacar un personaje de cero no cuesta eh y a maco nosotros nos ha costado va maco de cero empezamos con usted si de cero me acuerdo yo que estaba recién operado de este parece que fue de la mano o de aquí de la si estaba en la marca yo estaba recién operado cierto maco mauda carmen orbelina estaba chiquito carlesito cuando si brisuela este como se llama este otro de de este hermano de Dilbert todo eso nosotros los sacamos ahí porque llegaban donde ustedes por por mauda pues usted es un personaje cuesta carlos de cero no y lo bonito es que grabar un personaje ya es hecho pues que es alevista si me entiendes entonces ustedes tienen que ser inteligente maco está bien hay 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 canales de los canales que no tienen muchas vistas yo me imagino que los canales pasan pendiente que los videos de uno y hacían de lamber los bigotes cuando miran ese montón de vistas ayer que me andaba sobando me dice un chaval allá en Zamora allá en el briche que me andaba sobando hey macito me dice ya viene macito ya lo ya vamos a grabar un videito y entonces dice lo lo hacemos un videito le digo yo mire eh videos así le digo yo que eso no me va a poner la cámara no le digo suelte la suelte la tusa primero adelantada le digo si tiene que ser maco me llega maco me llega que ya esta despabilando este maco cuanto esta cobrando cuantos cobras por video clima con mil pesos le digo si hombre no hombre esos canales pequeños deben de pagar mas que uno porque son los canales que quieren agarrar vistas son canales que nadie los mira mas bien ustedes que son canales pequeños deben de pagar bastante porque mas bien es mas bien el personaje ustedes los va a levantar los va agarrar suscriptores porque ustedes nadie los mira mas bien ustedes deben de pagar el doble aquí no paga va Rocky que por lo menos uno ya tiene una audiencia sea como sea tiene una audiencia que para bien o para mal uno tiene una audiencia pero hay canales que nadie los miren ustedes paguen hombre je yo he escuchado a quienes dicen vamos para grabar personajes de otros canales que no se que entonces yo le digo al personaje bueno si a usted le ponen la cámara exija y pida pisto si porque quienes necesitan mas son ellos no ustedes si 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 y a ustedes ya la gente los conoce pues si entonces asi maquito me llega que es inteligente no yo he escuchado mucha gente que me dice asi me habia dicho el muchacho ayer y ya estaba listando el telejo no 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 le digo yo cuidadito otra cosa que videos asi sin camisa yo estoy sin camisa y el chavalo me esta sobando no 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 le digo otra cosa videos sin camisa tampoco son son no sirven para nada tampoco no no sirven no primero la tusi y me pongo la camisa primero si caendo el muerto y soltando el llanto si asi le dije yo no me llega que este despabilado y esto no ser egoista porque la gente dice va pero vos tambien grabas personajes de otros canales si no yo grabo personajes si grabo personajes de otros canales pero porque a mi tambien me han grabado pues si y el que lo graba yo lo grabo en el problema el problema es cuando usted permite porque el problema sabe cual es el otro problema si sabe cual es el otro problema que yo siempre he dicho si maco te deja grabar ella sabra pero ella tiene ella tiene su sueldo si ella sabra lo que pierde o no pierde pero lo que a mi no me gusta es que estos canales maco lo graban a usted y es para preguntarle cosas de uno para que usted hable mal de uno si y eso no es epico pues osea si vos vas a grabar a maco vos vas a grabar a mauda vas a grabar x personajes de x canales enfocate en lo tuyo hermano pregúntale tu no emites no emites o pregúntale cosas del personaje del muchacho o la muchacha que graba dicho personaje pues entonces maco usted tiene que ser clarito con lo que hace si no sea vuelva a decir sea vivo no beca de aqui para alla yo estoy levantando las orejas yo no ya no soy papo pues a veces lo aprovechan cuando anda bolitos que a veces lo graban de gratis va maco si pero ahorita no ahorita no es cualquiera que me va agarrar asi porque yo ya he dejado ya he dejado de andar jodiendo con eso me hace daño tambien y los mejores videos suyos son con mauda pero maco ya no quiere grabar fija si ustedes dos le meten cacheo cuando estan los dos juntos si se armo un choco ahi y pareciera que fuera que yo les digo que hagan eso para que ya sale natural eso que ustedes con mauda que ese pajarito es mio que es mauda aqui es mauda alla bueno nos vamos maco saludos a todos saludos a todos pues para todos los que lo miran aqui en este pequeño canal un saludo para todos ajá y mensaje para los que quieren grabar a maco cuanto vale un video de maco? para los canales nuevos dos mil ajá dos mil pesitos ay dios mio saludos a todos najø yo ay yo yo que o diab